La noche fue larga, intentando dormir En medio de recuerdos de momentos, que pasé junto a ti Pero al abrir mis ojos, el sol estaba ahí Y el frío del invierno me dijo, que ya no estabas aquí ¿Y cómo haré, si el tiempo no vuelve atrás? Quiero que me digas cuántos que me quieres, quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me quieres, quiero que me digas cuántos que me amas hoy La noche fue larga, intentando dormir En medio de recuerdos de momentos, que pasé junto a ti ¿Y cómo haré, si el tiempo no vuelve atrás? Quiero que me digas cuántos que me quieres, quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero solo un poco de voz, un mínimo de atención Pido que me quieras, que me ames en corazón Dame lo que no te sirve, dame lo que no te sirve, para poder cambiarte Quiero ser mínimo de ti, para poder, todo, todo, todo de mí Quiero que me digas cuántos que me quieres, quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me quieres, quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me quieres, quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me amas hoy Quiero que me digas cuántos que me amas hoy